Las mujeres estudiaban música, siempre estudiaron música, las mujeres siempre estuvieron ligadas a la música porque la práctica musical se consideraba como un ámbito eminentemente femenino, o sea, dentro de la construcción de género, ser músico era algo que estaba muy bien visto, o sea, cuando tú tenías condiciones musicales, ibas a tener mejores perspectivas de encontrar un marido mejor, un mejor partido, como se dice. Entonces las mujeres estudiaban música principalmente en sus casas, sobre todo si eran burguesas con profesores a domicilio, o a veces en colegios particulares habían clases de música especializadas para ellas, y estas clases de música eran en un sistema que se llamaba concéntrico, que se aprendía todo junto, composición, piano, armonía, solfeo, todo lo que hubiera que aprender, a veces también aprendían guitarra, también aprendían cítaras, mandolina. Luego cuando en 1850 se creó el conservatorio, desde un primer momento la mayor cantidad de estudiantes fue mujeres, aunque en estos primeros 25 años no son con una diferencia tan abismante con respecto a los hombres, ya en el último cuarto las mujeres son una proporción muchísimo mayor, no sé en qué porcentaje, pero sí sé que serían, no sé, el 70 o 80% de la población del conservatorio serían mujeres, pero este Conservatorio Nacional de Música no tenemos que pensar que era una universidad, no, sino que era un lugar donde las personas aprendían un oficio de manera técnica, por lo tanto ellos recibían una cosa que se llamaba el diploma. Las mujeres que iban al conservatorio no eran mujeres como de la alta oligarquía, ni burguesas de una posición social muy alta, sino que eran mujeres que veían en este tipo de formación una manera de sustentar a sus familias, normalmente iban a ser profesoras, que después iban a ser clases de piano, iban a ser clases de solfeo en las escuelas normales o en las escuelas de señoritas, en las escuelas de primeras letras, a veces en provincia, pero esa era la posibilidad que tenían las mujeres como de certificar una formación, y es en ese espacio donde se inserta María Luisa Sepúlveda. Yo creo que la relevancia de María Luisa para mí es que ella empieza a ocupar espacios que no estaban permitidos para las mujeres según la heteronorma. Yo siento que que ella haya decidido formarse en composición era lo raro. Cuando uno miraba, por ejemplo, el curso de composición, no estaban las mujeres. El curso de composición, porque hay un librito que se llama Reseña Histórica del Conservatorio Nacional de Música, que es de un profesor que se llamaba Luis Sandoval, que fue subdirector, profesor de solfeo, y él pone las nóminas. Entonces uno ve, por ejemplo, nóminas de solfeo para señoritas, puras mujeres. Nómina de piano, casi puras mujeres. Nómina de canto. Y uno ve nóminas de composición, no hay mujeres. Yo encuentro que esa es la clave para entender a María Luisa Sepúlveda, en que ella se atreve a ocupar espacios que no eran comunes para las mujeres. O sea, las mujeres no dirigían, no había un curso de dirección. Y ella es la primera que dirige una agrupación conformada exclusivamente por mujeres del conservatorio. Ella recibe su diploma de piano más o menos en 1908. Cuando termina esta formación se demora poco, entra como en 1898, como 10 años. Ella viene de Chillán. Es de un... su padre, profesor normalista. Su madre es aficionada a la literatura, igual que sus hermanas. Tenía unas medias hermanas de un primer matrimonio de la madre. Y ella ingresa a estudiar piano, pero adentro se encanta con otras cosas. Y lo que más le gusta es la composición. De hecho, se lo dice en una carta a Pablo Garrido, yo necesito un poco más de trabajo porque quiero dedicarme a la composición. Necesito ganar más dinero para poder hacer en el fondo lo que le gustaba. Eso yo siento que es súper importante para todas las mujeres, como chilenas, las músicas chilenas. Porque implica una decisión de ella, una agencia, de ocupar espacios que no estaban pensados para ella. Sí, bueno, ella empieza a ocupar espacios que ninguna otra hace, ¿no? Ella se asocia para, por ejemplo, montar conciertos. Con Juan Casanova, con otros músicos después de que es desvinculada. Ella busca el reconocimiento de sus padres. Ella busca ser reconocida como compositora. Ella participa, por ejemplo, hay un primer concurso en el que participa con una obra. Me parece que es la del himno del Orfeo Catalá. Y ella con una letra de Concha Castillo. Pero lo que hace ella es que en vez de poner su nombre, utiliza un pseudonimato falso. Ella se presenta con un pseudonimato de hombre. Se presenta como un hombre chileno. Y gana el primer premio, lo comparte con Pedro Humberto Allende y no es la única vez. Pasa dos veces en que postula una pieza y empata con Pedro Humberto Allende, que era el gran compositor del momento, nacionalista. Entonces, ese atrevimiento, esa pachorra, claro, nadie le puede preguntar hoy día. Porque no tenemos más que dos cartas o tres cartas que otras personas guardaron de por qué hizo eso. Como yo lo siento muy valiente, porque en verdad algo pasaba ya en 1916 en que había un susto. Porque las mujeres decimonónicas publican montón de música para pianos, a veces con pseudonimato falso. Casi siempre son anonimatos más que pseudonimato. Muchas veces bajo su propio nombre. Pero María Luisa siente o teme, es lo que yo supongo, de que si se expone o participa con su nombre, va a perder. Y en el fondo ella tuvo más o menos ocho o nueve premios de composición. Yo no sé qué otra compositora chilena tuvo ese nivel de reconocimiento. Eso me parece muy interesante. Y forma parte de esta asociación de compositores chilenos. Y también, por ejemplo, cuando viene Villalobos, ella va a recibirlo. Forma parte de otra, como de compositores de música moderna. Y la tienen que invitar. Es una cuestión que a mí me llama la atención. Porque pese a que la están rechazando o que la critican, igual está. O sea, no le pueden negar el espacio. De una u otra manera, ella se había ganado esa posibilidad de estar dentro del grupo donde, por supuesto, no había ninguna otra mujer. María Luisa tiene, yo siento que tiene varios espacios en los que compone. Hay uno que es el de composición de música académica de tradición escrita. Burré, Chacona, variaciones sobre un lead de Tumann, o qué sé yo, como Romanza. Hubo otras piezas que tenían a veces nombres que pudieran ser un poco programáticos, pero que en el fondo... Por ejemplo, tiene estudios para piano, que formaban parte de los exámenes. Eran repertorio que podía ser utilizado en los exámenes del conservatorio. Tiene un preludio para arpa. Esa es como su producción, pudiéramos decir, como de música académica o música de arte. Después que se produce, ya en 1916, cuando está a puertas de titularse, empieza a participar en los concursos. A mandar obras, le va bien. Esa plata le servía para hacer otras cosas, ella lo dice. Y desde esa época, más o menos del año 24, empieza a tener un interés por la música de raíz folclórica, por la idea de la recopilación. Yo siento que ahí jugó un rol fundamental un grupo de personas que se articuló como en el Instituto Pedagógico, también como relacionados con Isamit, con el legado del aval, que están saliendo a buscar esta idea de revalorizar un pasado, pero que en ella, más que nacionalismo, por ejemplo, la Raquel Bustos dice como un criollismo. Que tiene como otra acepción, porque tiene que ver un poco con la tierra, con los niños, con una cuestión. El terruño, dice. El terruño, la idea de terruño que está presente en María Luisa. Ella ya empieza, gana un concurso del Ateneo de Valparaíso y publica una zamacueca muy bonita que el tema se llama Ay, un imposible. Pero en la portada de Ricordi, con una ilustración preciosa, solamente dice zamacueca. El premio del concurso del Ateneo del año 24. Y ahí María Luisa nunca más para. O sea, empieza a hacer una serie de cantos escolares, después tiene recopilación de aires folclóricos chilenos del siglo XIX. Eso es más o menos el año 48. O sea, nunca más paró ese trabajo. Pero cuando es exonerada del conservatorio, cuando ya después esta decisión pasa firme, ya no tenemos más noticias de María Luisa componiendo obras académicas, sino que María Luisa, como hace clases en colegios, escuelas normales, hay un colegio como de folclor, una escuela artística, sus piezas van a estar pensadas para donde podía estrenarlas. O sea, yo siento que no es que María Luisa no fuera capaz de hacer obras grandes, sino que no tenía ninguna posibilidad de gastar energía en música que no se iba a tocar. Entonces ella dirigía su energía a hacer música que sí se tocaba, música que cantaban los niños, música que iban a cantar las estudiantes de pedagogía, música que circuló. Esa es mi impresión. Tiene también otra producción que es como de canto y piano, como de canciones, canciones, formato canción, canto y piano, varias de esas canciones son bien bonitas. Y tiene otra producción que es pedagógica, que tiene que ver, por ejemplo, tiene un manual de guitarra, un manual de solfeo y un manual de piano, que se llama El Amigo del Niño, y que fue publicado y circuló muchas veces. Lo que se ha perdido seguramente es para orquesta, porque esa no se editaba, eran copias manuscritas las que se guardaban en los archivos. Y me parece interesante destacar eso, como la cantidad, lo prolífica, lo variada que fue su obra, y como además sigue siendo muy amable de ser interpretada. La gente siempre anda buscando el afilador, anda buscando los citas de las monjas clarizas, la gente anda buscando los estudios para piano. Entonces esa cuestión yo pienso que es importante destacar, como siempre nos estamos fijando como en los gigantes, o en las grandes obras, o full orquesta, y yo pienso que las mujeres normalmente nos adaptamos a ser lo más que podemos en las condiciones que tenemos. Como yo siento que María Luisa, hasta que se murió, esa es como mi impresión, hizo lo más que pudo, y nunca se quedó. O sea, yo veo que ella concursó hasta casi el año 50, desde el 16. Se tituló en piano, en composición, también estudió violín, viola y canto. O sea, era una mujer muy, muy preparada, muy preparada, y quería ocupar un espacio y quería formar gente. Es que el asunto de la visibilidad para mí tiene que ver con una cuestión que es como lo que me ha motivado hace muchos años. Yo creo que desde que hice mi tesis de Magister, que tiene que ver como con quién tiene el derecho o quién ejerce el poder de la palabra, porque finalmente nosotros construimos una historia, nos hacemos una idea de una historia a través de lo que han escrito. Nosotros tenemos mucha fe siempre en los libros, como basta que esté en un libro y ya lo creemos. O sea, yo pienso que las mujeres siempre hemos salido perdiendo ahí. Esa es como mi opinión, porque quienes tenían el derecho a la palabra en el momento en que María Luisa estaba activa, no tenían una opinión favorable de ella. O sea, ella normalmente fue invisibilizada y hay como cargas emotivas en los dichos que hacen que sea minimizada, ¿no? Yo siento que a María Luisa siempre la están poniendo en su lugar. O la están poniendo fuera de un foco que valore en verdad lo que hizo, como que ponga en medida, porque yo siento que, por ejemplo, ella es la primera recopiladora folclórica. Es la que inicia. Y cuando salen las primeras recopilaciones, ella no es nombrada. O lo que pasa con La Rosa y el Clavel, la recopilación la hizo ella. La primera versión para canto y piano la hizo ella. Y eso tampoco lo sabemos. No es algo que circule de manera tan notoria. De hecho, yo cuando lo googleé, aparece otra persona, que es una versión como del año 40 y tanto, 50, y que no es la de ella. Y la primera edición es María Luisa Sepúlveda. Entonces, pienso que los discursos a veces, por los juicios de valor y los criterios, confundieron historia y memoria. Y la memoria sobre ella estaba cargada, ¿no? Yo siento que la memoria sobre ella estaba cargada de un castigo por haberse atrevido a hacer cosas que no estaban permitidas. Entonces, yo siento que su visibilidad hoy se la han dado los propios músicos. Y se la dan los estudiantes. Y se la dan las personas que siguen buscando las obras. O se la dan profesores que a veces uno no conoce. Y sus estudiantes se han formado en esas piezas. Por ejemplo, Catalina Sentis, que tiene una tesis que salió hace muy poco de magistra en la católica. Ella me dice, mi profesor me pasó María Luisa Sepúlveda. Yo la conocí por su música. Lo mismo que pasa con Patricia Reyes y el preludio de arpa. Con Gonzalo Cuadri, las canciones para canto y piano. Cuando la gente la conoce, me da la impresión de que no es tan fácil de olvidar. Como que deja una huella la propia música. Entonces, yo siento que es a través de su música que era lo que más le gustaba hacer, que es como se ha mantenido. Y que hay una agencia política que nos corresponde a nosotras, las musicólogas, en verdad, de reivindicar. Y no solamente por hacer historia contributiva, sino que por dar el lugar que corresponde. O sea,